La luna llena la mío de azúcar el muro de piedra. Pasó un ángel y cuando se fue solo quedamos dos. Se empañó de aliento el cristal del aire. Quizás ocultó el beso de unos labios que buscaban azahar y la caricia de una mano conocedora de la arcilla. La llena luna lamió de azúcar el muro de piedra. Pasó un ángel y cuando se fue solo quedamos dos. Se empañó de aliento el cristal del aire. Quizás ocultó el beso de unos labios que buscaban azahar y la caricia de una mano conocedora de la arcilla. Quizás ocultó el cristal del aire. Quizás ocultó el rayo de piedra. Quizás ocultó el cristal del aire. Quizás ocultó el cristal del aire. Quizás ocultáis otra parte. Quizás ocultó el cristal ytingón. Quer 、 luna llena y la tormenta. Gracias por ver el video.